No tiene sentido, ¿eh? Hostia, aquí te va a caer Oye, oye, oye Pero no cogas un puto alma, Senna ¿Qué estás haciendo de equipo enemigo? ¿Qué estás haciendo de equipo enemigo? Han fumado porros, han fumado porros Han fumado petardacos No, pero no entro, no entro, no entro No necesito entrar Espérate que venga Senna Pero, ¿qué acaban de hacer de equipo enemigo? ¿Y Senna se ha puesto? ¿Y Senna se ha puesto? En mitad del video Se ha matado a uno Y ha dicho, un momento Un momento, Atrox Voy a coger el alma del otro Si no te importa, tú quedate bajo torre Y Atrox ha dicho ahí Claro que sí, tío Tío, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es esta partida?